Donde no quedó nada, estamos haciendo todo juntos. Seguridad para controlar nuevos saludes. La mayor obra de mitigación de riesgo hídrico en la historia de Volcán. Inversión, 170 millones. Regularización dominial. Procesos de titularidad de cada inmueble. Reconstrucción de vivienda. Para las familias de las manzanas, demolidas, mejoradas en materia de seguridad y uso. Inversión, 110 millones de pesos. Viviendas para quienes no tenían. 30 familias que ocupaban el predio del ferrocarril recibirán una casa a su nombre. Porque donde no quedó nada, hicimos todo. Y estamos haciendo más. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo. Cienes.